final. Ahora, vámonos con un tema polémico del día de hoy, un tema que nos ocupa que es la desintegración de OB7. Hoy TV Notas publica toda la información de que pues se están dando con todos, se está hundiendo OB7, literalmente ya es un grupo que nuevamente se vuelven a separar, recordemos que este grupo primero se llamaba Onda Vaselina y luego le hicieron una trastada espantosa a Julissa y se fueron y se convirtieron en OB7, pero no de la mejor manera, o sea, lo hicieron de una forma terrible, duraron muy pocos años juntos como OB7 y también entre ellos hubo ambición, había la sede de triunfo por algunos integrantes y se peleaban y que aquello y terminaron también desintegrándose. Como no funcionaron como solistas, a excepción de Kalimba, que empezó a tener una carrera interesante, pero luego también batalló, pero en realidad los demás pues no hicieron nada que fuera popular, hicieron cosas, sí, pero Mariana Ochoa puede decirse que iba por ahí por buen camino, pero al principio como la primera telenovela que hizo sí funcionó, después ya no, las otras que hizo en Azteca, o sea, después de la hija del jardinero no tuvo tantos éxitos y algunos otros simplemente no brillaron en nada, ¿no? Y eso los hace volverse a juntar, se juntan, se reencuentran y pues parecía que todo iba bien hasta hace un año y medio cuando vemos una publicación donde se están peleando por dinero, donde se acusan de robo, sobre todo a Ari Boroboy, luego dicen que no, anuncian una gira con otra empresa y esta gira era justo, justo cuando empieza la pandemia, era el festejo de los 30 años y la pandemia no permite que se haga la gira, pero ya tenían un adelanto de muchos millones, o sea, ya les habían adelantado por toda esta gira porque además pues OB7 es un grupo que funciona, funciona bien, es un grupo exitoso, es un grupo bien importante, les dan un adelanto y según la información detallada que está ahí en la revista de los martes, pues es que dicen que Lidia Ávila es en este momento la que ha puesto la división y la que ha tomado unas decisiones rudas y la que está en verdaderos conflictos con algunos de sus compañeros, Lidia quiere hacer otro proyecto, yo por lo que intuyo podrían querer hacer algo como Sasha Benn y Eric, se me hace que por ahí va lo que quiere hacer Lidia, pero no con todos los integrantes y está peleándose con Ari Boroboy porque además ella les exigió a sus compañeros que regresaran todos esos millones de adelanto, les dijo vamos a regresar estos millones y háganle como quieran porque sí, dijo Lidia y porque digo yo y entonces pues van a regresar el dinero, yo ahorita todavía hace, o sea antes de empezar el programa de media hora entré a Ticketmaster, yo tengo boleto para uno de los conciertos de ellos, de los 30 años, tengo dos boletos y entré a Ticketmaster a ver qué decía mi cuenta y ahí dice que está pospuesto y que cuando aplique la devolución del dinero lo harían, pero todavía no dice cancelado, ok, al menos en Ticketmaster no dice cancelado, acabo yo de entrar por otra parte dicen ahí que ya se dejaron de seguir, que Ari Boroboy le dijo que era una egoísta a Lidia porque aparte Ari trae problemas económicos con su empresa y que le dijo que era una egoísta y ella dijo cállate, ¿y quién lo dice? ¿y quién lo dice? que le dice Lidia Ávila yo entré a las redes sociales al Instagram de Lidia y Lidia ya no sigue a Ari y Ari no la sigue a ella eso dice mucho, o sea estamos hablando que es un grupo, para que no empiecen a decir los fans ay no es cierto, están inventando, a ver y por qué no se siguen, si son de un grupo y antes se seguían y se publicaban cosas, ya no se siguen y el chisme no para ahí, porque también aseguran que Lidia ofendió a la mulata, o sea aquí el problema dicen que es Lidia, que ofendió a la mulata a, ¿cómo le dice el producer? me baila, en balia de a la mulata marichal como se llaman en las redes porque la mulata en este momento tiene una relación diversa, ¿no? está enamorada de una persona de la diversidad y bueno, esa es su vida y por supuesto que lo aplaudimos, si ella está feliz, qué padre pero que eso a Lidia no le gusta y que entonces Lidia le dijo y tú cállate, cállate que no, que este que mira las cochinadas que andas haciendo, que así le habló y la misma fuente dice que a Lidia Avila se le olvida que ella en algún momento se besaba en las fiestas con Federica de Cava todo eso dice en la revista, ¿eh? todo ese chisme, está bien fuerte el pleito entre ellos se están diciendo cosas horribles, o sea ya están como la familia Rivera, porque aparte son como hermanos o sea, toda la vida desde niños han crecido juntos, o sea en qué momento, en qué momento el dinero, la ambición este, la lucha de poder, de ahora mando yo, siento que es eso, o sea siento que Lidia es como ahora quiero mandar yo, ahora soy yo la que tiene el poder y quítate Ari y ahora yo decido y ahora yo junto y ahora yo cuento el dinero y ahora yo les digo que lo regresen pero esa parte digo, oh y qué pena, qué pena que otra vez se van a desintegrar y en medio de lo que les estoy diciendo, pleitazo, según yo el nombre Oves 7 les pertenece a todos también ya cancelaron la serie, que porque las entrevistas para la serie las iban a hacer en la gira que Kalimba no se quiere sumar al proyecto de Lidia, también dice la revista y entonces que ya le tuvo que hablar a Oscar, al que no había considerado, pero ya le tuvo que hablar o sea, traen un desastre, en pocas palabras, todos contra todos, se están peleando, se están peleando como dijo Jorge D'Alessio, porque luego dijeron que Jorge D'Alessio había bromeado no, no bromeó, no bromeó, dijo la verdad, se están peleando, se están peleando, así dijo y pues sí, se están peleando, los Oves 7 miren yo nomás quiero que me devuelvan mis 6 mil pesos que no se les olvide devolvernos a todos los que compramos boleto para el Auditorio Nacional que no se les olvide, porque luego se les olvida yo ando buscando, por cierto, cuando devolvieron el dinero de las grandiosas que yo iba a ir a un concierto también presencial, lo cancelaron por la pandemia pero nunca devolvieron el dinero ¿dónde está el dinero? ¿dónde? y ahí también son como 5 mil pesos yo como los de Coppel, cobrando aquí, no pues es que imagínese uno compra su boleto y todo y de repente ya cancelado y luego el dinero el dinero de regreso, ¿no? como que cancelado ay diosito y dice, se están dando hasta con la cubeta Lidia se mira, es posesiva 6 mil pesos al éxito dice, pues sí, eran dos boletos de sí, cada uno de 3 mil pesos y ni siquiera en las primeras filas era como la fila, una cosa así estaba bien caro y aquí esperan toda la pandemia dice, me encanta que lo platicas como si hubieras estado ahí se pone bueno el chisme, dice Miguel Ángel no creo que Lidia Ávila sea como dicen ella se me hace más entrada pues mira, pues mira ojos vemos, corazones no sabemos o como diga ya le compuse el refrán o como diga